Pasados otros hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios, entonaré un canto y diré un texto. No has sabido, no has oído, que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra, no se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra a tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Mi día al estar aquí, de la sed de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. De tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. De tu amor, de tu santidad, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoro a 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 ti. Te adoro a ti, Señor, me adoro a ti. Amén. Espero que este pequeño holocausto sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Su hermana en Cristo Jesús se despide. Paz a vosotros.